Hola señores, saludos, buenas tardes, buen provecho, Jesucristo ha resucitado, en verdad resucitó en vivo por Nobel 93, 93.9 FM, laquepica.com, mi canal de YouTube, Reinaldo Sánchez Televisión, mi fanpage Reinaldo Sánchez Televisión, aquí estamos con ustedes, luego de un extraordinario evento presentado en el día de ayer por el honorable senador Héctor Acosta del Torito en el Club de los Profesionales, impresionante lo que vimos y vivimos allí en el Club de los Profesionales, se había preparado un salón para dos mil madres y dobló la cantidad, se habla de casi cinco mil madres asistentes al evento donde el parqueo completo, se abrieron sillas, carpas, se amplió parte hasta del play, habían personas, un gran show del Torito, una estrella, sin lugar a dudas la gente se lo disfrutó a las mujeres, el Sergio Varga, madre mía, que es un himno a la madre, ese tema tiene 20 años y la gente, la mujer lo disfruta como si fuera un tema de ellos, un himno de ellos, el Torito reconoció en Sergio que él fue quien le inspiró a hacer merengue cuando inició su mundo artístico, Sergio hizo una excelente, extraordinaria tarima, ese sonido de Moreno te garantiza a ti que realmente tú vas a sonar bien y no hay falla, Moreno sonido, yo quiero de manera pública felicitar a Moreno por ser para mí el sonido más responsable que tiene este país y para mí el mejor sonido de la República Dominicana, la transmisión por Univision por acá, por Latina, por los demás medios de comunicación enlazada por nuestra gente de Solution, Sandy y Jomayra que son unos trabajadores extraordinarios, miles de regalos, luego en medio de la rifa llegó un camión más de regalos, al final el Torito también rifó 300 bonos de a mil pesos, 300 mil pesos prácticamente en efectivo para todas las madres, quiso que todo el mundo se sacara algo, yo que tengo años viendo actividades de la madre como la que hacía el pasado senador, la doctora Fernández tiene una mecánica diferente, hacer la actividad que ya la hace con la cantidad de madre, cantidad de regalos y se rifa nada más, regalo grande, Norberto que hizo, Orlando que hizo, pero yo que tengo la experiencia de ver tantas rifas, nunca en mi vida he hecho tantas rifas, 22 años haciendo rifas navidad para el pueblo, no había tenido una rifa tan grande como esa que se hizo en el día de ayer por el senador, yo me cansé de dar regalos, ya nosotros no encontrábamos cómo darlo, rifábamos de a 30 y de 40 premios, impresionante la cantidad de regalos y todavía no, cuando arrancamos con los bonos íbamos por 190 casi y era imposible terminar, ya el combustible de la planta de Morano se terminaba, ya había gente desde las 10 de la mañana que era imposible sacrificar esas damas brillantes de este pueblo por más horas, ahí había mujeres que llegaron a las 6 de la mañana, señores, es increíble como a la gente le gusta esto, pero fueron por tres, fueron por varias cosas, el regalo, sobre todo la rifa, la presentación del Torito, ver a su Torito, ver a su cantante, disfrutarlo, la demás actividad artística, Anthony Robb fue un extraordinario participante y lo que más me sorprendió, si el equipo del senador Héctor Acosta, el Torito y el propio senador que nunca bajó de la tarima, me acompañó a sacar la mayoría de los premios, junto a Lauren, junto a Brady, a Lina Sosa, a Tony Polanco que empezó temblando en la mañana, realmente fue extraordinario, yo quiero felicitar al equipo del senador, encabezado por el propio senador, por Tony Polanco Z, por José Sánchez y su esposa Nina, por Jorge Luis, ese jovencito tan brillante, tan dinámico, tan activo, por Melo, que Melo trabajó mucho ahí, además de eso, un grupo de gente que estuvo trabajando ahí, el caso de Henry Cusumbo y todo el equipo, señores, del honorable Jumita Juma, verdad que trabajó muchísimo también, de verdad, eh, agradecer a la Policía Nacional, a la DGC, a la, a la Organización de Seguridad, encabezada por Giancarlo Ferreira de Porto Irillín, tremenda seguridad, ahí todo fue perfecto, todo fue ordenado, se trató la gente como la gente, se le dio regalo a todo el mundo, se hizo una actividad muy dinámica y desde acá, nuestro, eh, nuestras felicitaciones de verdad, para el senador, qué bonita actividad, esta arropó todas las demás actividades que se dieron, y mira, que aquí hicieron actividades, mira, a nivel nacional, a nivel nacional, la gobernadora hizo una buena, en la gobernación, pero fueron limitadas, la de, eh, Norberto hizo una, Orlando hizo varias, Orlando Martínez y la otra Fernández distribuyó regalos, pero el torito rompió los parámetros, el senador rompió todos los parámetros, eh, de asistencia, de cantidad de regalos, de calidad de espectáculo, porque hay tres cosas, cantidad de regalos, cantidad de asistencia y calidad del evento, comida, agua, una tarima extraordinaria, un sonido extraordinario y un evento para la historia, enhorabuena, así se hace patria, el torito rompió con todos esos actos famosos que se hacían antes de la madre, que, que yo, cuánto, que mila, y si había gente, club completo, parqueo completo, y, eh, para qué trajería, que estuvimos en la rueda de prensa convocada en el día de ayer por el director de INAPA, Wellington Arnott, donde anunció la, por fin, la construcción del acueducto tal adhelado de Villa Sonador, por, eh, por encima de los 200 millones de pesos, al igual que la planta de tratamiento de palmarito, que eso era un desorden, un asco, y que teníamos muchísimos problemas ahí, y uno de los sueños más anhelados, yo que trabajo en Maimón, que he hecho cosas a Maimón, que conozco a Maimón, sé cómo está la situación con el sistema de agua en Maimón, también eso se va, se va a, el acueducto de Maimón de manera completa, se habló de unos 600 y pico de millones de pesos que van invertidos, se van a invertir con los 100 que ya Coramón ha invertido, la actividad además del director, estuvo el director de Coramón, Roque Badía, el presidente de Coramón, Leonardo Peralta, el honorable alcalde de Berto Núñez, los diputados Norberto Ortiz y Orlando Martínez, estuvieron ahí presentes acompañando, verdad, a las autoridades de Ninapa y de Coramón, son las ruedas de prensa muy bien asistidas, mucha gente, muchos periodistas, increíbles, porque el que cojan ese ejemplo a los que van a convocar las ruedas de prensa, yo lo voy a decir, es así que deben ser las ruedas de prensa, deben montarse con logística, y los periodistas deben hacer las preguntas señores con coherencia, y de acuerdo a lo que dicen, y que vayan con conocimiento, no, ahí saltaron con cosas, Renaldo, mira, enhorabuena, felicidades de Wellington Arnot, felicidades de Roque Badía, la gente de Coramón, vamos a trabajar, yo lo que espero es verlo terminado ya, bueno, que al gobierno le quedan dos años, el gobierno, y que debe de, antes de esos dos años, pues darse a conocer ya, que esto esté realizado en nombre de Dios. Buenas tardes, Renaldo, buenas tardes, provincia, Monseñor Noel, seguí felicitando a las madres que de verdad disfrutaron de una gran fiesta en el día de ayer por el senador y el cantante Héctor Acosta, el torito. Señores, hoy, primero de junio, comienza ya la temporada de huracanes, y un huracán de crítica ha sido, Renaldo, concerniente a lo que el gobierno le facilitó a los congresistas y diputados, sobre los 150 millones, que han llovido críticas con eso, y se han llamado como prácticas, le han llamado como prácticas clientelistas, debido a la forma en como se entrega este bono de las madres a las madres, a las mujeres de nuestro país, tanto la gobernación como diputados, y entre otros. Yo estuve viendo un reportaje anoche que SN estaba presentando con Alicia Ortega, y ahí se detalla las partes que fueron divididas de tanto las gobernadoras como los diputados, senadores y demás. Mañana, señores, no se pueden ustedes perder eventos que vivimos, estamos haciendo un trabajo espectacular de lo que fue este 30 de mayo del 1961, señores. Una dictadura que acabó ese día, a las 9 y 45 de la noche, y que fue, señores, una preparación, algo que no fue totalmente previsto para ese mismo día, pero sí vamos a contarles lo que fue la cronología de cómo en este día se pudo dar este ajusticiamiento a Rafael Leonidas Trujillo, ese 30 de mayo de 1961, cómo fue el complot y cómo terminó después de que pasara este suceso en la República Dominicana. Es un reportaje que va a estar dividido en dos partes, mañana la primera parte en Gozando a Mil y el próximo jueves la segunda parte, porque es un día histórico y hay que hacerlo de manera en que la persona y la gente entienda qué pasó y por qué pasó y cómo pasó. Pero aquí en la República Dominicana es imposible, es una locura, señores, hablar de la dictadura de Trujillo, cuando los congresistas de nuestro país, señores, llámese funcionarios, se están autorizando, señores, la libertad de prensa, la libertad de expresión a la ciudadanía, señores, ya la ciudadanía les va a limitar el llamar a los programas y decirle ladrón a los funcionarios porque se sienten ofendidos, porque si usted no quiere que le digan ladrón, que le llame ladrón, pues no haga lo incorrecto, no lo haga, no robe al Estado. Los generarios, señores, no están para usted hacer lo que le plazcan, no, es para el bien común de las personas. Y la dictadura sigue, porque, o sea, si se va a limitar, porque ya esto fue aprobado en el Senado, Renato, y ahora fue para el Congreso de los Diputados. Yo espero que los diputados lean el proyecto porque se está dando el caso, señores, de la poca capacidad, de la poca capacidad que tienen, señores. Se están anulando hasta los votos porque no leen los proyectos, no lo estudian, señores. Y qué tan difícil es leer un proyecto, estudiarlo, señores. Tener asesores para que estudien este proyecto junto a usted. Lean, ilustran un proyecto. Qué mal, qué mal, señores. Por eso es que la ciudadanía, la República Dominicana debe de saber a quién le da su voto. Debe saber a quién le va a brindar, a poner en esta posición para que estudie y trabaje, señores, las necesidades principales de nuestra provincia. Esto no puede ser cierto. Que los proyectos los aprueben sin saber de qué se tratan y que después anulen las votaciones porque estos no entendieron lo del proyecto. Señores, eso da vergüenza, Renato. Eso da vergüenza, señores. Un país que todavía se mantiene en la segunda posición de los mejores en Latinoamérica, por el presidente Luis Sabinader, que está solo trabajando, la verdad, hay que decirlo. Un presidente que está solo trabajando porque estos proyectos y que van allá a la provincia, que sé yo qué. Señores, las gobernadoras están para darle estos informes al presidente. Entonces, cuando el presidente anuncia que va a venir por provincia a ver cómo se está trabajando, es porque está demostrando que hay deficiencia en esa parte. Y es lamentable ese caso, señores. Así que les exhorto a todos ustedes que mañana no se puedan perder este reportaje que va a hablar de muchas cosas que no se han dicho, señores, en diferentes largometrajes, cortometrajes que se han hecho en base a lo que pasó con Trujillo en 1961. Te digo que ya obtén tu Virgo, el Virgo, señores, a un precio que está sumamente bueno. Así que llama Juan Diego y pide el tuyo al 829-784-1979. 829-784-1979. Llama ya a Juan Diego y pide tu Virgo, Virgo, señores. Mantente enérgico el día completo. Y también hazte tú, chequéate en general, señor, con el doctor Luis Martínez Minaya, ginecología, oncología y patología de mama. Está ofreciendo sus servicios martes, miércoles y jueves en el Centro Médico Carolina de Jesús al 809-296-4497 y en el Central Medical Center al 809-296-0175. Ahí también está la doctora Yesha Torres, ginecóloga obstetra, ginecoestética y muy buena lactancia de mama, señores. Muy buena asesora la doctora Yesha Torres al 809-296-0175. Contáctala y haz tu cita ya. Bueno, vamos a la pausa. Antes de la pausa, recuerden que esta noche tendremos la entrevista Arranca la Carrera por la presidencia del PRM. Ricardo Medrano, aspirante a la presidencia del PRM esta noche en vivo, en conectado, espacio de entrevistas y comentarios. Y premio a Ricardo, hay una visita que nos hará Melo de la oficina senatorial para agradecer a la gente en nombre del senador la asistencia de ayer en esta actividad. Recuerden esta misma noche. Y recuerden que Petra Estetik es la estética para tu piel, botox, para depilación y todo el trabajo que usted necesita. Lo tiene Petra Estetik en la General Cabral, esquina 16 de agosto de esta ciudad de Morao. Vamos a la pausa, venimos con más. Encontro la revista. Adelante. Adelante.